Juan Pablo Álvarez Guebea Es un placer estar aquí contigo En esta increíble galería Bueno, yo me pregunto Seguramente has sido amante del arte todo el tiempo Toda tu vida Y así fue, yo creo, como se te ocurrió montar Este precioso lugar Pues mira Es mi pasión, mi principal hobby Y entonces lo quise transmitir a la gente Y bueno, pues Qué mejor que tratarlo de hacer un negocio Y montar una galería con esto que Para mí es una diversión Seguramente aquí en la ciudad de León Pues habrá algunas galerías Pero ¿cuál es la diferencia entre Artes, galería y antigüedades? ¿Cuál es tu propuesta? Una de las cosas más interesantes Que tiene Artes, galería y antigüedades Es que las piezas vienen de los cinco continentes Tenemos piezas africanas Tenemos piezas europeas Tenemos piezas asiáticas Americanas Raras en su mismo país de origen Que es difícil encontrarlas ahí mismo Entonces Artes, galería y antigüedades Lo que te ofrece es un acercamiento Al arte más profundo que existe en esos países Una de las piezas Que a mí más me apasiona Y que se me hacen más interesantes De la galería Es este busto en granito Que es del rey Hayabarmán VII Un rey camboyano Fue el rey que hizo Angkor Y bueno, pues tenemos el privilegio De tener aquí su imagen ¿Cuáles son los materiales De algunas piezas O también algunas técnicas? Bueno, materiales Prácticamente cualquier material Con el que se pueda hacer arte Ha sido usado en las culturas A través del tiempo Tenemos por ejemplo Estas máscaras Que son desde Nigeria Del Congo En cuanto a materiales Pues podemos encontrar piezas también De alabastro, marfil, piedra Y ahora por ejemplo Estamos entrando a la sala de Asia Este caballo Tiene cerca de 1400, 1500 años Esta es de la dinastía Tang Y bueno, es una pieza muy interesante El trabajo es muy delicado Nos vamos encantados Nos diste un recorrido Por el mundo Podemos llamarlo así Con mucho gusto Y pues de verdad Muy agradecidos Por este espacio Con gusto Aquí estoy en su casa Traducido por Marie Arias